La Contraloría Departamental de Antioquia entregó los resultados de las auditorías express que se venían adelantando en contra de la fábrica de licores e indeportes. En cuanto a la FLA, en el tema de las degustaciones gratuitas se evidenció un déficit por 12.000 millones de pesos, al igual que otras anomalías graves. Hay un robo continuado en la fábrica de licores. La comisión auditora en este momento está haciendo la valoración pertinente. En el tema de indeportes, allí varias inconsistencias se evidenciaron, alrededor de 45 casos entre penales, disciplinarios, fiscales y administrativos, entre otros. También existió, según lo explica el ente de control, detrimento patrimonial. Sí, detrimento patrimonial por 280 millones de pesos. Algunos beneficios auditores y dineros que la Contraloría permitió que no fueran entregados a particulares por el orden de los 200 millones de pesos. Tenemos unos contratos sin liquidar a los cuales la Contraloría no les pudo hacer ningún tipo de verificación, respetando también que hasta ahora no están liquidados. Las investigaciones continúan para estas dos entidades departamentales. Además, en los próximos días se estarán conociendo otros resultados de más auditorías que también se adelantan a la empresa de vivienda de Antioquia Viva, también por posible detrimento patrimonial.